qué rico está un manguito con polvo de flamenco aunque tengo otros ya chiquitos de todos los tamaños jajaja se te antojo te va a salir un grano en la lengua que otro peladito está más verdecito y su mecha está vinagre no se la saco la salecita un osito y polvo de flamenco vean nomás ovo no manchio ooooooooooooooooooo y y y y y y